Es muy difícil transmitir sensaciones. Yo puedo sacar esta foto, te puedo contar, o poner música de fondo, pero es muy difícil transmitir lo que uno vive, lo que uno siente al estar en un lugar como este. La Antártica es un área increíble del mundo, y es un poco como la edad del mundo. Tenemos tantas especies aquí, en el verano, que han migrado aquí para alimentar o vivir aquí todo el año. Yo crecí en Shetland, y eso es el norte de Shetland, ahora estoy en el sur de Shetland. Y cuando era un niño, hice un montón de viajes en los hielos, y me llevaba mucho tiempo mirando en los hielos, y miraba mucho tiempo, y miraba hacia arriba y pensando, ok, sé lo que mi mission es en mi vida, necesito trabajar para preservar los océanos, y necesito trabajar en conservación, y eso es lo que me hace sentido. Y eso es por lo que me ha convertido en biología, y eso es por lo que trabajo como un científico marino en la protección ocean. Estamos en la Antártica, como parte de un año largo de la expedición, de pole a pole. Empezamos a la navegación en el arctico en el año pasado, y terminamos en la Antártica ahora. El objetivo de la navegación es destacar la importancia de las áreas marinas, y el hecho de que los océanos en la vida no se mantienen. Los océanos de la Arctica, donde nací y donde nací, donde nací, y donde nací, y creo que me hace algo emocionante, a la Antártica también. Para ver toda esta vida, se atreve en una buena manera, pero también atreve en una triste manera, cuando se realiza todas las peligrosas que las especies aquí y toda la área están enfrentando. Infortunadamente, hay muchos peligrosos que enfrentan las especies antárticas, desde el ambiente cambiado debido a la cambio climático, a la lluvia marina, a las plásticas, a la gestión de la agricultura, etc. Por eso esperamos a contribuir con un dato muy robusto científico sobre monitoreo de diversidad. Y eso permitirá que los científicos y nosotros puedan monitorear estas áreas en el futuro, para ver si pueden detectar cambios en sus poblaciones o distribuciones. Tenemos un programa de programas en los diferentes áreas que estamos visitando en Sunrise. Así que ya hemos estado collectando plantas samples, phytoplankton, y hay evidencia que en las áreas donde los glacios están deslizados y el agua se vuelve más fresca, y la salinidad está bajando, y la salinidad está deslizados por el cambio climático. Esto puede cambiar el funcionamiento del ecosistema porque es la base de la cadena de la comida. Lo que estamos haciendo aquí es bastante pioneering, en un modo, en que estamos a la salida de una manera diferente que nadie le ha hecho realmente. Estamos usando métodos eDNA en los océanos, una técnica específica para estimar la biodiversidad en el océano, en el océano, en el océano, en el océano, por favor. La función de eDNA monitoreo es que es una técnica bastante noinvasiva que podemos completar estos tránsitos usando los ríos, y esto significa que no tenemos que usar mucha fuerza, mucha equipamiento especialista, y podemos hacer este eDNA monitoreo bastante rápido sin distúrbiendo cualquier otra vida en este increíble único ambiente. También hemos conseguido a la salida a la profundidad y eso nos da un signo de qué especies podrían vivir en el océano y en la superficie. Ahora, estamos cerca de Dundee en el antarctico y estamos tratando a la salida entre 200 y 300 metros de profundidad y vamos a testar por eDNA. En el año 20. 30. 20. 22. 22. 22. 23. 24. 24. 25. 28. Todo el equipo tiene que estar involucrado en este trabajo. Puede ser un día maravilloso, pero también hemos estado sampliendo en Force 7, donde ha sido lento y snowy y muy, muy raro. Ha sido un gran saludo, porque todos están motivados, todos se preocupan sobre el océano, y están muy, muy, muy skilled. Tengo trabajo en Board Arctic Sunrise como un coordinador logístico. Eso significa que estoy trabajando con prácticas cosas, por ejemplo, con el científico que hacemos, intentando mezclarla con otras cosas que necesitamos hacer. Se trata mucho de coordinación, con las voces, intentando ayudar a funcionar con el científico como posible. Todo lo que se trata de limpiar el pincel de 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 pincel. Ni siquiera me vei ni conozion blue a一定 de pincel de pincel de pincel de pincel de pincel de pincel. y creo que es muy agradable a escuchar el vail, a escuchar el vail. Pero al mismo tiempo es bastante triste pensamiento cuando se realiza que estas áreas no están protegidas. Lo que se ha hecho en otras partes del mundo puede ser visto aquí, cuando se trata de polución, de diferentes químicos. Nosotros hemos tomado por algunos años con microfibres o microplasticos, incluso como los PFA, son los combustibles químicos que usan en el agua, por ejemplo, en el agua. Y eso es algo que hemos encontrado también en este ambiente prístino. Es decir, que esta área es prístina y pensar que en un pequeño volumen de agua, como 2.5 litros, debería ser limpio. Pero el trabajo anterior de Greenpeace ha demostrado que hay microfibres dentro de estas aguas. Y todo eso tiene que ver con actividades humanas de lugares muy lejos, pero todavía está impactando en áreas aquí. Es un montón de whales que han observado de la ship, y cuando llegamos, hemos estado lanzando a la boatsa y intentando recoger mucho datos de estas aguas. Recogiendo datos de foto ID, y marcando la posición de los sitios cuando se encuentran un encuentro con cualquier especie de oído de oído. Los humpback whales son genial para estudiar porque tienen bastante individual colores de tail flukes. Así que pueden ver desde aquí, donde sus tail flukes son muy diferentes para diferentes animales. Es un poco como un pincel. Aquí puedes ver que hay damage en el lado de traje, como un gran punto en el lado de traje. Y, por supuesto, el blanco y el blanco puede ser diferente. Y, por ejemplo, en este individuo aquí, estos tipos de gripe aquí, son de killer whale tooth rake marks. Así que ese animal puede haber sido atacado antes y logrado escapar. También hemos estado trabajando con el monitoreo de cetacea, así que usando hidrofones para escuchar a los cetaceas, whales y dolphins. Tenemos un array de toad, que es un hidrofone que estamos desplazando desde el barco, mientras que estamos completando cualquier pasaje. Así que hemos estado monitoreando cetaceas durante el great passage y durante todo el resto de áreas que estamos visitando en Antártic. Y, por supuesto, podríamos clasificar los animales, y, por supuesto, a nivel de especies. Y, por supuesto, nos da una idea de la distribución de esos animales. Y, por supuesto, podríamos enviar a un barco para hacer una foto ID y hacer más corto sound recordings, y collecte DNA samples para construir una mejor imagen. Y, por supuesto, pueden encontrarlos en el norte. Ok, estoy en el norte, por supuesto. Ah, mira, aquí está. Justo en el barco. Oh, sí, sí. Estaba en el barco. Estaba muy rápido lanzando el riz. Estaba quedando el hidrofone, y, por supuesto, estaba quedando muy quieto y calmo, con el hidrofone escuchando y grabando. Y, por supuesto, estos dos animales llegaron al barco, nos aproximaron, y estaban bastante interesados en nosotros por unos minutos. Estar a poder ver los animales en el barco es un privilegio. Muy raro, las personas en el planeta, tienen la capacidad de ver los animales así. Y, por supuesto, las personas en la parte de la comunidad, ¡Atribuyendo! Y otra parte de la comunidad, ¡Arabe! Encontré a las áreas y las áreas de la tierra. Hemos fotografado un marzo en Paradise Harbour en January 20, 2020. Y, primero que ese lugar fue en el marzo de la raza de la tierra en el marzo de Panamá en el Pacífico. Así que realmente muestra una dirección entre las plantas de la tierra en Panamá y el panamá. No hay manera de proteger cualquier especie de hábitats si no piensas en el futuro más grande. Humpback whales es un buen ejemplo de por qué necesitamos proteger no solo los pequeños áreas de los océanos, sino también los más grandes, grandes áreas. Así que tenemos que mirar la protección océana global como una visión holística. Y tenemos que asegurarse de que todas esas áreas se proteger y no dejar estos hábitats vulnerables. La gente no entiende lo vital que es el océano. Durante muchísimos años lo hemos usado de basurero total. Es como si fuera una masa de líquido que mágicamente hace desaparecer las cosas cuando no. Es impresionante porque no estamos hablando de una botella de plástico o una bolsa que flota y ensucia la playa. Estamos hablando de que eso está instalado en el sistema alimenticio de esos animales nuestros. De ellos. Y asusta a veces los resultados que encontramos. Nosotros estamos en Esperanza en Antártica. Y fue solo ayer que grabaron la temperatura más alta en la base aquí. Y en esta estación meteorológica. Estoy justo al lado. Y es un pensamiento muy sorprendente. Pensar que todo el área va a cambiar. Tampoco en Antártica del África. Siempre dicen que la temperatura y la vista era completamente diferente. Por ejemplo, el glaciar estaba muy cerca de la estación y ahora puedes observar muy cerca. Hoy en día es completamente diferente y puedes ver el sedimento del glaciar. Y hay algunas cavernas en el glaciar con el agua como un fall. ¿Qué va a hacer con todo el ecosistema? Yo creo que es una preocupación porque sabes que es un hábito especial en nuestro planeta que es importante para tantas diferentes especies que vienen aquí en el summer para comer, para beber, para beber, para beber. Es maravilloso ver que está cambiando tan rápido. No parece que un continente frío no. No, no, no. Ahora, ya sabes, el encuentro de aminoachンダー, animal, 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 marcarina, y problemáticas de住lo. Bueno, ya sabes, el flujo pesca, lo que está haciendo es un clima de crío. Cada día del mundo aquí está construida por cril. Entonces, el flujo, los seals, los penguenos, todo el flujo, y todo es todo élo. todo el flujo de cril. y eso ha afectado a todo el ecosistema, probablemente desde el fondo. Hicimos un análisis de investigación en Elephant Island, que no había sido hecho en 50 años, y encontramos que el chinstraps en Elephant Island han quedado en esa 50 años por más de 50%, así que hay menos chinstraps que hay en los 70 años. Ya podemos ver aquí, cuántos somos humanos, para las especies de aquí, no solo por el cambio climático, sino por el plástico polución. Puedes encontrar el tránsito en estos puestos, pero también el pecho, y otras actividades industriales. Están empiezando estas áreas muy rápido y muy difícil. En mirar a cómo los océanos han cambiado durante los últimos 25 años, tenemos un largo camino. Y cuando se trata de hacer decisiones de política, realmente debemos poner la conservación primero y tener eso como prioridad, no solo como prioridad moral, pero también porque, realmente, como humanos, tenemos que tener un océano saludable, funcionando, para la seguridad alimentaria, para la medicación climática, para nuestra bienestar. Así que no veo que realmente aprendemos de nuestros errores antes, así que creo que es hora de hacerlo, realmente. es hora de poner la conservación primero. Ella es Josefina, tiene tres años, es mi hija, y es... y sí, es la razón por la cual estoy acá. porque ella no tiene derecho a no ver y vivir lo que nosotros hemos vivido, y por cómo viene moviéndose el mundo, no quiero que se siente a ver videos de ballenas del año 90. y por eso. Hay ciertos lugares que deberíamos de tener como santuario. Y es así, no hay... no hay plan B. no hay plan B. No hay plan B. H. No hay plan B. no hay plan B. Gracias por ver el video.